Muy buenas, bienvenidos a mi canal de cómics y vamos a ver de las últimas novedades de cómics que han salido que para mí, que es de lo que más me ha gustado. Alguna vez meto algún cómic que no me gusta por contaros Oye, mira, esto no me ha hecho mucha ilusión, que sepáis que está ahí, pero no lo recomendaría pero es que ahora mismo no hay ningún cómic que crea que no tenga que recomendar y no es porque sean malos, sino porque entiendo que, oye, que hay cosas que no son para todos y lo que hay aquí creo que es todo cómics que os van a flipar. Quiero empezar con uno que creo que es de lo mejorcito que ha llegado por lo menos este trimestre que es el Farspire, las épicas de Farspire, pero de este cómic tenéis una reseña completa en el canal en el que os cuento a 4K y dirás tú, ¿qué más da 4K? Bueno, está a 4K para que veas perfectamente la calidad del dibujo, la calidad de la edición. Creo que es de los mejores cómics que va a salir este año. Si te gusta la fantasía, si te gusta todo lo que es tipo Dungeons & Dragons este cómic a mí me parece espectacular y no puedo hacer más que recomendarlo. ¿Sabéis qué? He pedido más ejemplares, si queréis comprarlo en galactuscomic.com he pedido que me traigan más porque se había agotado y lo que os digo, creo que esto es un pepino necesario para cualquier amante del cómic y si os gusta la fantasía heroica, si os gusta cualquier cosa tipo Dungeons & Dragons, de verdad, recomendadísimo, 100%. Carretera Fantasma. Esta es una recomendación que tengo que hacer y es un cómic que por lo que veo en redes sociales ha gustado prácticamente a casi todo el mundo y no me extraña porque últimamente estoy muy de alabar a Jeff Lemire, pero es que Jeff Lemire, sé que hay gente que no le gusta cómo dibuja, pero aquí está guionizando junto a Walter y Bellarri de colorista. Walter dibujante, Bellarri colorista. Y esto es una obra, esto es una obra maravillosa, esto es una pasada. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Voy a intentar, como siempre, no hacer spoiler de los cómics, simplemente daros unas pinceladas y a veces cuando te doy unas pinceladas hay cosas que os digo por encima que os puedo decir, oye, esto es tal para no descubriros la realidad de las cosas, ¿no? Porque hay gente que me ha echado, oye, es que esto no es no sé qué, digo, ya, ya, pero es que si te lo cuento, te hago un spoiler, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tenemos aquí a unos bichos, una especie de zombies y, bueno, y nos tenemos a un camionero que mientras va viajando, ¿vale? Y va parando en ciertos, en ciertos sitios, pues se va dando cuenta de que algo pasa en la carretera y algo pasa, bueno, a su alrededor, ¿no? Y se encuentra con esta especie de bichos por circunstancias y con esta chica y empieza una aventura muy extraña en el que tienen que luchar, es una especie de Silent Hill, para entendernos, tienen que luchar contra unos bichos que son como zombies en una situación muy extraña que no comprenden muy bien y que nosotros como lectores tenemos que intentar comprender en algún momento qué está pasando, que es como un misterio, ¿no? Esto es un misterio y tú tienes que descubrir el misterio y quieres saber sobre el misterio y me parece un cómic muy digno de leer, me parece un cómic muy, muy bueno, tenemos ciencia ficción, tenemos una especie de thriller, me ha gustado mucho, pero fíjate que me ha gustado tanto que me ha recordado a una película que me gusta recomendarla y es una película muy similar que creo que acompaña muy bien a este cómic y está en Prime, que es Wrecker. No es igual que el cómic, no tiene nada que ver con el cómic que está apenas del 2008, 2005, perdón, luego tienes una continuación, la de Wrecker 2, del 2008, que una vez que ves la primera, la segunda no tiene mucho truco, ¿no? Pero yo te recomiendo sinceramente leerte este cómic y después de haberte lo leído, ver esta peli, porque la peli es... me ha recordado mucho a la peli, me gustó, me gustó mucho esta película y creo que es un combo completo para que disfrutes del cómic, de la película o si te gustan las películas, de la película y del cómic, porque al final, bueno, y somos aficionados al disfrute, ¿no? Creo que es importante disfrutar. Voy a seguir con un cómic que creo que cualquier aficionado al Aquaman o a DC debería leer por dos cosas. Lo primero porque es un buen cómic, evidentemente. Y lo segundo porque aquí tenemos el inicio de Atlantis. Directamente esto es el inicio, bueno, va más allá y digamos que los primeros años, los primeras, no sé decirte décadas, pues no sé si son exactamente décadas, pero bueno, sabéis que Atlantis es una leyenda, o sea, todo el mundo sabemos que las películas de Atlantis, los cómics de Atlantis, no son creados por algún guionista, ¿no? Esto es una leyenda muy antigua, que tanto Aquaman como Namor, voy a decir el Submariner, ¿no? Bueno, en principio era Submariner, que Namor se crearon de estas leyendas de Atlantis, ¿no? Son personajes que vienen de la leyenda. Bueno, pues aquí adapta toda la leyenda, no sé si adapta y evidentemente me imagino que la guionizará a ser lo que tiene que ser. Y tenemos cómo inicia Atlantis antes de que sea Atlantis, cuando los hombres estaban en la Tierra, cómo acabaron en ese Atlantis, cómo llegaron a ser esos hombres que viven bajo el mar, cómo hubo traiciones, bueno, pues un montón de situaciones para convertirse en lo que se convierte. Que bueno, luego al final nos explica o nos diría lo que va a ser a partir de hoy, lo que son el lore de los cómics o los cómics, ¿no? De Aquaman. Pero bueno, me parece una historia brutal, me parece una historia preciosa, o sea, un guión, un dibujo, la verdad que es una maravilla. Ir leyendo página tras página, ir descubriendo lo que pasó en Atlantis y cómo sucedieron las cosas. Esto sí que es, claro, de estas obras de arte, de estas publicaciones que merecen mucho la pena, que no son una publicación moderna, es una reedición, pero creo que es una cosa que hay que leer, creo que es un cómic que hay que tener en la biblioteca de cualquier aficionado del cómic y de verdad que es una pasada disfrutar y ver cómo se forjó y cómo se formó Atlantis, de verdad, una maravilla. Cuando se ha hablado de Carretera Fantasma y de que podéis ver una peli, pues ahora podemos enlazar con seguramente todo el mundo conozca este cómic porque habéis visto la peli de Will Smith de Soy Leyenda. Y una crítica a esa película era que no era una película en sí igual que el relato que se hizo en su día de Richard Matheson. Matheson, Matheson, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y sí es una buena película, creo que es una película muy disfrutable, pero yo no le veo pegas a la película. A mí Will Smith me gusta mucho. Sí que es cierto que el final de la película no es igual que el libro, pero bueno, de todo no se puede. En cambio aquí tenemos una adaptación en cómic de la novela, con lo cual no vas a ver lo mismo que en la película. Y una cosa que creo que es muy importante y creo que hay que decirlo, que está creado por autores españoles, con lo cual, oye, pues doble merecimiento de compra. Por historia buenísima y por dibujo, guión y color espectacular. Bueno, pues nos encontramos aquí con el protagonista, que si habéis visto la peli, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Que tiene que sobrevivir a un mundo con vampiros y tiene que... Bueno, en la película creo que no eran vampiros exactamente, ¿verdad? Creo que no era una especie de vampiros o de infectados, pero bueno, son vampiros. Y tiene que sobrevivir. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el tío está solo, tiene que salir a la calle, bueno, pues pasan muchos sucesos extraños, se encuentra con gente por ahí, bueno, pues un poquito un superviviente, ¿no? En un mundo apocalíptico y en un mundo, bueno, que está venido a menos. Y bueno, la verdad que es una historia espectacular. Por desgracia se hace muy, muy corta el recorrido que vas con nuestro héroe, nada que se hace en un momento. Es la única pega que le puedo poner a este cómic, ¿no? Lo corto que se hace y que, bueno, al final, pues lo disfrutas mucho, pero te gustaría haber leído un poquito más. Pero claro, la historia es la que es. No se puede ampliar. Así que bueno, todo el que le gustó la película, todo el que le gustan las historias del vampiro, todo el que quiera disfrutar una obra de este tipo y quiera apoyar a otros españoles, pues una obra súper, súper, súper recomendada. Y como os he dicho antes, todos estos cómics los podéis comprar o reservar, si no estarían en stock, en galactuscomic.com, que yo estoy encantado de que compréis en la tienda y de poder hacer pedidos a gente nueva, porque me flipa. Creo que esto también puede gustar a mucha gente, porque ¿cuántos de aquí no habéis visto, o habéis visto los Goonies? ¿Cuántos de aquí habéis disfrutado Stranger Things? Creo que muchos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos buscadores de tesoros, perdón, buscadores de cadáveres, estaba pensando los Goonies en tesoros, ¿no? Buscadores de cadáveres de Arechi Manga, y sé que no es habitual que en este canal seáis lectores de manga, no por nada en especial, sino que, bueno, somos más comiqueros, ¿no? Más súper heroicos, pero de verdad, hay veces que merece la pena que entréis en estas obras y que flipéis y disfrutéis con ellas, porque esto es maravilloso. Como os digo, una historia de jóvenes, una historia típica que hemos visto toda nuestra vida en los 90, ¿no? Y, bueno, actualmente que nos han hecho Stranger Things, podemos decir que sería una... como Super 8, como los Goonies, pues es la típica historia de chavales que la cámara no quiere enfocar bien en manga. Una historia de chavales que tienen que ir en busca de una amiga. Claro, esta amiga está desaparecida y de repente, bueno, pues les mandan una foto de una persona que creen que puede ser el secuestrador de esta amiga y van en busca, con esa foto descubren ciertos, bueno, ciertos datos que creen que pueden llegar a adivinar dónde está. Y se embarcan en la aventura de ir a buscar a su amiga. Una aventura de unos niños que encima se escapan de casa y quieren encontrarla y salvarla. O sea, también tengo una cosa. Todo esto que os estoy contando suena maravilloso, suena muy bonito, pero el cómic, o sea, el manga, va un poco más allá. Y es un manga un poco duro. O sea, hay momentos, hay... A ver, no es nada... no vas a ver nada extraño, pero, por ejemplo, esto yo creo que no sería para niños, aunque no tiene calificación de adultos. Pero, claro, estamos hablando de un secuestro. Estamos hablando de un secuestro y han secuestrado a una niña. Pues imagínate todo lo peor que te puedas imaginar. Aquí está la foto que te digo. Y a través de esta foto van a buscar. Ya veis que no hay mucho spoiler, que son las primeras páginas. A través de esto van a descubrir dónde está la amiga. Bueno, pues hay algún momento un poquito... un poquito... bueno, complicadete, ¿vale? Así que es un buen cómic, es un cómic que yo recomiendo. Un manga, el manga que es cómic, el cómic también puede ser manga. Que recomiendo, pero ya os digo que hay algún momento un poquito durito. Durito... son un par de páginas y no hacen mucho hincapié, pero bueno, para que lo sepáis. Entonces, seguimos con Injustice. Pero no es Injustice el coleccionable, que por cierto, todavía tengo, si queréis, tengo cofres con todo Injustice por 95 euros. Está en la web. Solo he subido un ejemplar de Injustice. Tengo más. Ya sabéis el cofre, no lo he buscado para enseñaros la imagen. Pero todavía dispongo y puedo conseguir más. Si vais a la web y no lo encontráis, podéis... Mira, aquí está el cofre. Y no lo encontráis porque se ha vendido ya, que ojalá se venda. Me podéis mandar un mensaje de WhatsApp y decirme, oye, Java, pídeme otro. Y yo os pido otro sin problemas para que tengáis en vuestra casa. Porque todo Injustice por 95 euros es que merece la pena. Y pudiendo conseguir, como he conseguido cofres, de verdad que, oye, para adelante. Y como os digo, es recomendable leeros esto. No es necesario. Pero es recomendable leeros Injustice, por lo menos el año 1, antes de leer John Ken, Injustice, las aventuras de Superman, John Ken. Bien, esto no tiene que ver con Injustice en sí. Sino que esto es el mundo Tierra 1. Pero John Ken viaja a Injustice. Por eso es Injustice. O sea que aquí han metido Injustice como un mundo alternativo. En el que pueden viajar, no cuando quieran, pero que de vez en cuando pueden viajar. Y nos encontramos a un Superman malvado. Que es Ultron. Que, perdón, Ultraman. Joder, no sé. Siempre le llamo Ultron a Ultraman. Bueno, cosas del cerebro, del cerebro humano. Bueno, es Ultraman que está matando supermanes. Y bueno, pues llega a Tierra 0. Perdón, creo que he dicho Tierra 1. A Tierra 0. Y bueno, John Ken se entera de que están sucediendo estos acontecimientos tan malignos, tan malvados. Y tiene que, bueno, pues quiere salvar o quiere ayudar a los supermanes, ¿no? Y acaba yendo al mundo de Injustice. Y acaba, bueno, teniendo ahí unas aventuras muy interesantes. Y me gusta mucho poder disfrutar de Injustice otra vez más. Y de esta manera. Y de esta manera porque la verdad que es una historia muy, muy buena. Y merece mucho la pena ser leída. No es un cómic de estos cómics que digas tú, wow, esto me ha marcado la vida. Esto es el maravilloso cómic. No, no. Es un cómic que de verdad, que lo que sigo insistiendo. Nos da entretenimiento. Nos da disfrute. O sea, está estupendo. Está entretenido. Está interesante. Encima con un dibujazo. O sea, esto es lo típico que sirve para lo que están hechos los cómics. Para distraerte. Para disfrutarlos. Y para estar entretenido con tu afición. Bueno, y ahora hay que ir un poquito a temas... Temas de los que me gustan a mí, ¿no? Como puede ser Flashpoint. Tenemos este tema más allá de Flashpoint. Bien, esta obra no es para nadie que no haya leído Flashpoint. Porque es dentro de ese mundo, de ese universo que se creó. Cuando Barry Allen hizo aquel logro. Para algunos cagadas. Para algunos logro. Bueno, pues si queréis leeros esto, debéis leer o Flashpoint. Yo recomiendo leer Flashpoint. O sea, sinceramente. Además lo tenéis en varios formatos. Lo tenéis en cartoné. Lo tenéis en deluxe. Y lo tenéis en un mini recopilado. Bueno, y en XP. El XP creo que todavía está disponible. Si no me equivoco. Son cuatro volúmenes. Pero bueno. Cualquiera que haya leído Flashpoint. Se puede meter en esta obra. Que es más allá de Flashpoint. En la que tenemos a este Batman. Para mí, uno de los mejores Batmans. Que sabéis que es el padre. Thomas Wayne. De Bruce Wayne. En esta realidad alternativa. No te voy a contar mucho. Porque para mí, este cómic ha sido un disfrute. Pero tenemos a Thomas Wayne. Teniendo que salvar a una persona. A una personita. Teniendo que salvar a una personita de un asesino en serie. Y todo gira alrededor de esta historia. De este Batman. Que tiene un poco de diferencia. Habla de tratar a los villanos. Y a la hora de actuar. Si te gustó Flashpoint. De verdad. Este cómic. Es un poquito más entrar. Tremendo homenaje. Una forma de entrar más allá en ese mundo. Y de disfrutar de este Batman. Con una historia bastante interesante. Y bastante entretenida. Así que. Si no has leído Flashpoint. Vete a leerlo. Y después vienes. Y te lees. Esto. Ya os digo que no es para nadie. Que no haya leído Flashpoint. Porque te vas a perder. O sea. Bueno. Igual se podría leer. Pero yo creo que. Como historia autoconclusiva. De un Batman alternativo. Pero creo que perderías esa magia. Esa esencia. De quien es este Batman. Y creo que. Que eso es lo que hace disfrutar. A este cómic. Por eso. No hago mucho hincapié. Porque sé que muchos no habéis leído Flashpoint. Y si lo habéis leído. Lo vais a disfrutar. Y tampoco. Como no me gusta hacer spoiler. Ni contaros mucho. Decirte que está bien. Disfrútalo. O. Léete Flashpoint. Y luego lo disfrutas. Bueno. Volvemos con otro de Jeff Lemire. Que aquí. Aquí. Sí dibuja. Jeff Lemire. Laberintos. Este cómic es. Esto es una pasada. Este cómic es del que. Como andes un poquito flojete. Se te caen las lágrimas. Y tenemos a un padre. A un padre. Que bueno. Va viendo imágenes. De. Del recorrido. Esto es. Esto es una. Una pasada. De cómo tratar. A este personaje. Bueno. Tenemos a. A un padre. A una persona. Que hace su vida diaria. Día a día. Y tiene encima una carga. Muy grande. Una carga muy grande. Que vamos a ir descubriendo. Cuál es esa carga. Pero todo tiene relación. Con su. Con su hija. Y va. Guiando. Sus pasos. A través de. Unos laberintos. Va recorriendo. La vida. Digamos que es. Es que esto es todo. Como. Bueno. Pues. Una representación. ¿No? De muchas cosas. Porque hay momentos que está en la vida real. Hay momentos que está imaginando cosas. Pero este cómic. De verdad. A mí me ha hecho disfrutar mucho. Me ha hecho. Bueno. Aquí lo tenemos en el trabajo. Y vemos. Vamos a ver. Según avanza la historia. Vamos a ver el cambio de personaje. Porque esto es muy interesante. ¿No? Que este recorrido que tiene. Sobre este laberinto mental. En busca de. Su hija. Le va a hacer cambiar. De perspectiva. Le va a hacer cambiar. La forma. De ver las. Las cosas. Y le va a hacer cambiar. Bueno. Su mundo. Su mundo alrededor. Pero es un cómic duro. Es un cómic duro. Que acompaña a este personaje. En su. En su. Enaginación mental. O en su problema mental. O en sus problemas diarios. Que podría ser. El problema que tienes tú. En tu vida todos los días. Que te comes la cabeza. Con tus rollos. Con tus movidas. Bueno. Pues esto. Representa. Esa. Como dura de cabeza. De este personaje. Y ya te digo. Que el recorrido que hace. La tristeza. El. Es que. De verdad. Te pone los pelos de punta. Es. Como estés un poco sensible. Vas a llorar. Un cómic emotivo. Un cómic que te hace pensar. Y este cómic. De verdad. Según tú lo estás leyendo. Lo disfrutas. Es. Es una pasada. No apto para. Para gente muy sensible. Y yo no soy de leer cosas. De llorar. A mí no me gusta. No tengo ganas. No me apetece. No. Te hablábamos de Paco Roca. ¿No? Que hace unos cómics increíbles. Paco Roca. Pero no me llama la atención. Porque no quiero. Siempre te se te cae esa alegrimilla. ¿No? Y pues. A mí no me apetece. Igual un día me apetece. Y lo hago. Pero bueno. Laberintos. Sí que tenía muchas ganas de leerlo. Muchas ganas de disfrutarlo. Que yo no lo había leído. Y. Bueno. Ha sido muy emotivo. Claro. Los que somos padres. Entiendo que todavía nos toca un poco más la patata. Pero súper bien. Súper disfrutable. Y súper recomendable. Así que hasta aquí. El vídeo de hoy. Y de. De lecturas. De. De los mejores cómics de este. Bueno. Te los pondré de. De marzo a abril. Pero bueno. De esto. De este último mes y medio. Y que si quieres comprar cualquier de estos cómics. De verdad. Yo estoy encantado de poder vendértelos. De poder metértelos en una cajita de Galactus. Con tu marca páginas exclusivo. Y con tu chapita. Y bueno. Los regalitos que tengo yo para darte. Así que muchas gracias por este vídeo. Y ya sabéis. ¿No? Como siempre. Nos vemos en el próximo. Vídeo. 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 ¡Gracias!